... Estamos acá, el partido Mille, para apoyar la ley de medios para que se cumpla su totalidad y que deje de estar en la red del Grupo Clarín. Creemos que es la ley más democrática del mundo, porque así lo han dicho hasta en la ONU, lo está propiciando el presidente Correa en Ecuador y todos los países deberían tener una ley de medios democrática para que todos los sectores sociales puedan ser escuchados, para que todos tengan su voz, para que todos tengan la posibilidad. El partido Mille está hoy acá concentrado a una cuadra del Palacio de Justicia de la Nación en la sede, en la casa de la Corte Suprema de Justicia para traer la consigna de democracia a corporaciones. Hoy se discute un artículo fundamental de la ley de medios que trata de desmonopolizar los medios que tienen la totalidad de la opinión pública, o mejor dicho, transmiten lo que quieren constituir como poder. Y nosotros estamos acá para apoyar el proyecto de ley, ya convertido en ley, que tuvo un apoyo popular fenomenal, mucho más de lo que pide la Constitución, que no solamente fue votado y promulgado y es ley, sino que también con todo, con un acompañamiento previo, durante y actual, de todo el pueblo argentino. Así que queremos que salga adelante la ley de medios, que se pueda aplicar en su totalidad. Y por eso venimos a decirle a la Corte Suprema que acá estamos bancando esta ley porque es el fiel reflejo de lo que quiere la sociedad. Bueno, hoy estamos acá en defensa de la aplicación de uno de los puntos de la ley de medios, que es la ley de la desinversión. Dentro de tribunales hay un grupo de algunos compañeros, otros no, que están hablando y contándole a la Corte Suprema por qué sí o por qué no en este punto de la ley. Para nosotros es fundamental la aplicación de este punto específico de la ley porque creemos que tiene que haber en nuestro país y que se hagan escuchar más voces de radios comunitarias, de radios de jóvenes, de comunidades originarias. Y la no aplicación de esta ley significaría que un grupo como el Grupo Clarín siga concentrando el poder de los medios en la Argentina y que cuente en su verdad la única verdad que ellos dicen y que no es la que el pueblo dice que está hoy en la calle apoyando la plena implementación de la ley de medios. Compañero, ¿qué significa hoy estar acá pidiendo por la plena aplicación de la ley de medios para nosotros el Partido Miles? Para nosotros es un día muy importante ya que se van a decidir un antes y un después en nuestra historia. Venimos militando un modelo de país en el cual definiría el futuro y iríamos por una ley que es justa justa para todos los argentinos y es justa para que podamos crecer como país y no tengamos los obstáculos que veníamos temiendo desde el poder económico que significaba este monopolio. En Estados Unidos desguasaron Microsoft, como decía el compañero Luis de Lía. Hoy queremos desguasar, como militantes, como ciudadanos de este país desguasar este monopolio que tanto daño nos ha hecho. Muchas gracias compañero. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos acompañando a la población en este contexto de la ley de medios que todos los monopolios y los oligopolios están haciendo presión y lobby constantemente para seguir manejando el país a gusto y piachere. Y me gustaría dejar claro que hoy si la justicia falla en contra del artículo 161 vamos a ir por la justicia porque la justicia existe para regular las normas y las necesidades del pueblo para regular la sociedad no existe por sí sola no está aislada entonces si hoy fallan en contra del pueblo de la democracia vamos a tener que pedir la reforma de la justicia vamos por la reforma de la justicia esto es una ley pero si fallan en contra para que sepan que van a tener al pueblo argentino de la vereda de enfrente y vamos a ir hasta reformar la justicia. Compañero Carlitos Sánchez que nos cuente por qué está el partido Miles hoy acá. Bueno, para nosotros es un día más que importante teniendo en cuenta lo que hoy se presenta dentro de los tribunales una audiencia de cara a la sociedad que ya desde el arranque si se quiere para nosotros es una falta de respeto que presenta la justicia ya que esta ley de medios que rompe o tiende a romper de alguna manera con este oligopolio que viene predominando por años manteniendo una hegemonía de poder de línea de pensamiento de forma de construcción de país que tanto daño nos ha hecho y nos viene haciendo nosotros creemos que es más importante que nunca poder estar aquí presente y decirle basta Clarín no te queremos más queremos más democracia no queremos corporaciones queremos una patria para todos queremos que en este país se respete tanto aquel que gana mil o dos mil o tres mil pesos como el que va a ganar doscientos mil pesos no queremos más sectores privilegiados no queremos más una casta de preferencia que predomine que predomine el conjunto del pueblo este país viene bregando por muchos años luchando acompañando el proyecto nacional y popular que lo inició Néstor y que hoy conduce Cristina está más que claro que no vamos a permitir que avancen nunca más con sus intenciones mezquinas no queremos nunca más ese lugar de poder de privilegio para unos pocos y que el resto del conjunto del país la viene de afuera por eso le queremos decir también a estos jueces que hoy tienen tanta responsabilidad de cara a la sociedad que tengan en cuenta la voluntad popular porque esta ley se supo discutir de sur a norte de este a oeste de nuestro país con todas las organizaciones sociales con todos los sujetos sociales que conformamos el conjunto de esta sociedad y que después la votó el parlamento no vamos a aceptar los caprichos de la hegemonía de las corporaciones mediáticas y poderosas del Estado y 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 del Estado por eso queremos una vez más decir acá darle presente a la voluntad popular queremos más democracia por eso estamos aquí quieren ver nos vamos a aceptar